Y bueno, tripulantes, al fin puedo piquear esta cosa de Jhin, que se supone que está rotísima y espero poder yo sacarle provecho a esta partida. Así que pues nada, me tengo que encontrar un Vhagar, que debe ser fuertísimo ahora mismo. Ok, perfecto, no rebota el otro. Cuidado, le hacemos daño. Perdió un Minion, gente. Le hacemos el Vhagar ahí. No le pegamos. ¿Qué tienen? Es un Grey. Ya se gastó las dos pociones, eh. Eso es buenísimo para nosotros. El URTH ganándole al este, eh. Vamos a ver. Bien, le estamos haciendo daño al Veigar Poco a poquito No me jodas, man, de verdad, es increíble Wow, qué putísima suerte tiene, de verdad Es increíble Qué maldita suerte, loco Bueno, no puedo creerlo Voy a tener que congelarle Y sacarme a Malmortius, porque si no con la R va a ser como de Bebear Pero es increíble que se haya quedado eso de vida No controlo el daño de esta cosa, pero Tenía Ignite, eso también fue algo inesperado Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado Aprenderás lo que querés Aprenderás ¡Suscríbete! 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 Esa jugada les costó probablemente la línea de la mide Bastante bien, fue preciso Solo que aguanté ahí. Y eso de aquí. Perfecto. Agarramos tres bichajos y lo agarramos los tres. Ay, no regales que... Bueno, se lo llevó el Grey. Perfecto. Va a ser el Vhagar, eh. Tengo la Malmortius para que no me borre. ¿Será que me espero aquí? Perfecto Que suertecita Que suertecita Creo que el Weger estaba mejor Cuando el Grave no le ayuda Perfecto Pues yo si creo que esta cosa está rota Si está metiendo mucho daño Pues eso es lo que yo siento Vamos a sacarnos algo Voy a copiar la build a un Jin que yo vi Bueno no llevaba esto Pero tenía Yomus Que estaba rotisimo Esta wega pegaba muy duro No 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 Bueno, casi, casi, casi Nos agarraron ahí, llegó rápidamente la Ashe y la Bain Se comió mi ralentización No, 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 no Tengo cinco kills Con ocho kills me sentiré satisfecho con ese personaje No, 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 no No, 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 no Qué triste, man Perdimos una oliva entera para evitar que se hagan esas cosas en las larvas No, 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 no Tentó matarme con eso, pero no pudo Falla todo Me alcanzó el maldito No se rinde Lo tengo bien jodido a ese tipo Le he jodido bastante No se rinde No se rinde No se rinde Un pepazo, man No aguantó otro No se rinde No se rinde No se rinde se le iba a robar el urgo bueno, ahí estamos, más o menos más o menos, más o menos más menos que más me quedo muy corto con el tema del daño debo sacarme el coleccionista ya tengo 8 kills y ya está y ya está y ya está y ya está ojo al piojo lo que pega el jing loco y ya está y ya está me mató el vegan quería matar a esta otra cosa pues me hace mucho más daño él a mí que yo falta 1000 de oro bien bien, al menos tenemos 6 de las larvas el gas ya está bastante bien y ya está ya está y ya está y ya está No tenía forma de escapar de eso Estaba super jodido Desde que me pegó la red Serafín ya estaba medio jodido Debo sacarme mercuriales O sacarme Esta huevada para quitarme los stuns ¿Por qué no tiró la R? Ahí está Ahí está El Vhagar en TF puede ser un problema más grande ¿Por qué no tiró la R? Ahí está ¡Gracias! 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 No puedo creer que estén perdiendo de esta manera Lo están haciendo muy bien los enemigos y ahora... Dale Ash, saca todo Ahora sí, filo No logro sacar eso, eh Tengo 20 cosechas gente, 20 cosechas ¡Gracias! 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 Esa cosa se vio bien bonita Una Q para cada uno El rebote mató a casi todos El rebote mató a casi todos Me mató solo con la R, loco Me mató solo con la R, loco ¡Hala, man! ¡Que buenísima la Ash! La Ash, la va a sacar otra torre aquí Con todos esos Minus y la Ash le pega Invoca los batracios Salió la torre Pierden poco a poco gente Sacan kills pero no pueden Detener en realidad la partida Salió la torre 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 Nocturne No ayuda Se pierde Maldita sea, estoy desesperado, quiero acabar El que debería iniciar es el Nocturne Si el Nocturne literalmente tiraste la R podríamos ganar la partida O sea, lo que necesita es Está bien idiota el Nocturne man Bueno, tocará esperar al varón, digo el dragón Quiero acabar man, quiero acabar, pero el Nocturne no quiere acabar Tengo un daño brutal, pero es que si... Es que no hay que hacer split, loco Eso man, eso ¡Bang! ¡Bang! ¿Qué le pasa al Nocturne, loco? Acaba la partida, loco Tiene cota, tiene cota, tiene que tener cota Ay, qué bien Al fin, se acaba la partida, gente Al fin Nocturne descubrió que si peleaba, se ganaba No, no hay que perder el Nocturne Son tres versus dos, loco ¡Eres un Nocturne! Estos tanques, man Oh por Dios Oh por Dios, man Bueno, va a probar 2 ¡Ah! 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 Ok, tengo esto, tengo esto. Van todos juntos, loco. Si perdemos esta TP, perdemos la partida. La perfección no es suficiente. ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Pelurgo, telurgo! ¡Tengo que rescatar la porquería! ¡Ah! ¡Ah! ay pues nada gente del fin y sacó maestría 7 no puedo ni creerlo gente no puedo creerlo